CELOSA, POSESIVA Y LOCA Celosa, posesiva y loca es como está definiendo Horacio Pancheri a su ex Marimar Vega. El actor de 38 años de edad nos sorprendió al borrar todo rastro de Marimar en su cuenta de Instagram. Y es que según lo que informó un amigo del actor, él ya estaba harto de Marimar porque era una novia tóxica. Pero al parecer esta no fue la única razón, ya que se dice Horacio Pancheri tiene una nueva novia. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Los rumores aseguraban que Horacio Pancheri y Marimar Vega habían terminado desde hace ya varios meses. Ellos en redes sociales demostraban lo contrario. Pero ahora resulta que Horacio terminó con Marimar hace dos semanas. Un amigo cercano a Horacio Pancheri contó que desde que la conoció, él cambió muchísimo. Al momento de iniciar su relación con Marimar, él dejó de salir con sus amigos. Y cuando en escasas ocasiones podía ir, Marimar todo el tiempo lo estaba llamando. Le mandaba mensajes de que ya se fuera y tenía actitudes con él digamos no muy sanas. Este amigo platica que al inicio Horacio Pancheri lo justificaba. Con el tiempo Horacio se fue dando cuenta de muchísimas cosas y al final simplemente se cansó. En redes sociales ambos nos demostraban que su relación era de ensueño. Pero en realidad era todo lo contrario. Pero al parecer las actitudes y acciones de Marimar Vega no fueron solo el motivo por el que Horacio quisiera terminar su relación. Sino porque él ya tiene una nueva conquista y se trata de Gala Montes. Esta chica tan solo tiene 20 años de edad. Y según lo que cuenta el amigo de Horacio, es todo lo contrario a la también actriz. Con sus propias palabras esta persona aseguró. Es muy tranquila, tierna, dulce y no tóxica. Lo mejor es que está bien chavita. Y eso lo trae el loco, está fascinado con ella. Ambos actores se conocieron cuando estaban grabando La Mexicana y El Güero. Horacio tenía ya casi 3 años sin actuar. Y con este personaje fue su gran regreso. Pancheri y Gala se llevan nada más 18 años de diferencia. Pero el tema principal es que ya en los foros de grabación, su amor es evidente. Es por esto que Horacio Pancheri quiso terminar con Marimar Vega. Porque incluso en las locaciones, empezaron a notar que él se escapaba al camper de Gala. Toda la producción ya sabe de este supuesto romance. Ya que los han visto juntos y han visto cómo se dan esos encerrones. Supuestamente Horacio Pancheri no quiere una relación con Gala Montes. Solamente quiere pasarla bien. Además Gala tampoco quiere dar a conocer esta relación. Porque con La Mexicana y El Güero es su primer trabajo en Televisa. Ha estado en series pero este es su primer proyecto. Con la empresa, con grandes figuras. Y no quiere que con un escándalo así. No lo ubiquen por su talento, sino más bien porque la relacionan con Horacio Pancheri. Supuestamente el actor le dijo a Gala que ya no andaba con Marimar. Y para demostrarse lo que hizo, borrar todas las fotografías de Marimar en su cuenta de Instagram. Como para comprobarle y demostrarle que ya no sentía nada por ella. Para finalizar con esta entrevista, el muy amigo de Horacio Pancheri aseguró que Marimar lo ha llamado llorando. Horacio la tuvo que bloquear un tiempo porque según sus palabras, ella es muy intensa. Lo que se dice más le afectó a Horacio Pancheri de terminar esta relación. Es que él ya no verá a Chata, la perrita de Marimar. Él se encariñó muchísimo con esta mascota. Pero él sabe que si le pide a Marimar poder verla, sería como un pretexto para que ellos se vieran. Cosa que a Horacio según no le interesa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas al respecto. ¿Crees que estos rumores sobre Horacio Pancheri, Marimar Vega y Galamonte sean ciertos? Hasta ahora el actor no ha mencionado absolutamente nada al respecto. ¿Crees que en un momento lo haga? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.